Desde el Consejo Municipal se eligió la Mesa Directiva para la Vigencia del año 2019, el cual tiene efecto a partir del 1 de enero de dicho año hasta el 31 de diciembre del mismo. Esta elección se hace acorde a la ley y al reglamento interno. La ley 136 nos indica cómo debe elegirse la Mesa Directiva, que es los primeros días del primer año del cuatrenio, o sea, cuando entra un nuevo Consejo a la Corporación, se elige los primeros días, entre el primero y el día, se elige la primera Mesa Directiva de ese año. Para los años venideros, dice la ley, tanto la ley como el 136 nos dice que en el artículo 31 que todas las corporaciones deben regirse por un reglamento interno y deben crear un reglamento interno. Como es natural, el Consejo Caña tiene un reglamento interno por el cual se rige. Para los años siguientes del cuatrenio se indica que la elección debe regirse por medio de los reglamentos internos, donde en el capítulo cuarto habla de cómo se debe elegir las Mesas Directivas con incluir dentro del orden del día el punto de elección de la Mesa Directiva. En esa oportunidad se incluyó el día 25 de noviembre en esta vigencia, obteniendo 15 votos de los corporados. De esta manera se da a conocer la vigencia 2018-2019. La Mesa Directiva para el año 2018 está conformada en la presidencia, el concejal Edinson Navarro, primer vicepresidente, la concejal Lina Fernanda López García, segundo vicepresidente, Edwin Arevalo. Eso en la vigencia del 2018, obviamente con efecto a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo. Y para la vigencia del año 2019, con efecto a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo, está como presidente el honorable concejal José Luis Pérez, como primer vicepresidente el honorable concejal Olga Heracosta y para la segunda vicepresidencia a quien les habla. De esta manera queda conformada la Mesa Directiva para los próximos años 2018 y 2019.